Adoro la ciudad, tengo una casa y muy cerca estoy del mar Pero me faltas tú y esa tierra donde puedo soñar Guajiro, yo quiero montarme tu caballo Guajiro, ay, me muero, Guajiro, dame tu amor Guajiro, yo quiero montarme tu caballo Guajiro, ay, me muero, Guajiro, dame tu amor Caliente es el sol de tus mañanas y tu aire es tan puro Tu piel tiene el color de esas montañas, tienes un montuno Guajiro, yo quiero montarme en tu caballo Guajiro, ay me muero, Guajiro dame el amor Guajiro, yo quiero montarme en tu caballo Guajiro, ay me muero, Guajiro dame el amor De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la damita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar servían arena Como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Marcané, llego a puerto voy para Marcané, llego a puerto voy para Marcané. Arcané Vengar